Bueno, hola a todos, soy Álvaro de Míker Gal y bueno, quiero haceros aquí un vídeo rápido. En los próximos días subiré un vídeo ya con un poquitín más de información, pues esto es una CNC que no estamos montando, bueno, estamos montando para un cliente más bien, y bueno, ahí un poquillo para que veáis cómo se mueve y todo el rollo. Y como no, bueno, pues vamos a enseñar ahí lo que estamos cortando. Este es el logo de Static Boards, que es el que diseña la plaquita que utilizamos para controlar la máquina, vale, que es más tu guardia 1, la CNC Shield de Static Boards, 3D RVs, y bueno, esta es la placa de potencia del, lo que sería el spindle, vale, que es la pieza que corta, vale, que veis cómo se mueve. Y nada, simplemente dos fuentes, una para el spindle, porque el spindle funciona a 24 voltios, y la otra para alimentar pues el Arduino Uno, y los drivers, y todo esto. Vale, y nada, pues ahí os dejamos un vídeo ahí. Todo con sus cadenetas. Y ahí vamos. Pues nada más. Hasta luego.